Y ya sabes, me rescate, de que no quiero estar contigo Y ya no digo más, perdóname, pero no quiero ser tu amigo Yo soy muy bien, mejor valdé, pero esta noche te lo digo Tus ojos brillaban cuando me miraban a mí Esa sonrisa me volvía loco a mí Y no sabía lo que siento por mí Pero esta noche te lo voy a decir Yo te lo digo a vos Yo quiero ser más tu amigo Yo quiero que estemos juntos Yo quiero un mundo contigo Yo te lo digo a vos Yo quiero ser más tu amigo Yo quiero que estemos juntos Yo quiero un mundo contigo Y ahora sabes, me rescaté De que no quiero estar contigo Y yo no diré más, perdóname Pero no quiero ser tu amigo Yo estoy muy bien, me acostumbré Pero esta noche te lo digo Tus ojos brillaban cuando me miraban a mí Esa sonrisa me volvía loco a mí Y no sabía lo que siento por ti Pero esta noche te lo voy a decir Yo te lo digo a vos Yo quiero ser más tu amigo Yo quiero que estemos juntos Yo quiero un mundo contigo Yo te lo digo a vos Yo quiero ser más tu amigo Yo quiero que estemos juntos Yo quiero un mundo contigo 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 Yo quiero un mundo contigo